Hola ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Espérame, espérame, dígame nada más, ¿cuántas el mensaje yo? Vamos a ir Sí, no, este, ya, ya lo mandé ¿Qué pasa? Oh, tienes comezón ¿Quieres que te rasque? ¿Me das permiso de tocar tu carita? Sí, pues si quieres que te rasque Ok, sí, aquí Aquí, en todas partes ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes tanta comezón? ¿A qué estás alérgica? Oh, no, mira, sí, tengo mis uñas Mis uñas están largas Te puedo seguir rascando si quieres Pero, pero se te va a poner roja la cara Ok, ok, no te preocupes Yo te puedo rasgar No te has puesto como una cremita o algo para que no Para que no te dé tanta, 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 tanta comezón No Sí, si te pones como una crema A lo mejor te ayuda un poco En la nariz En la nariz Aquí, aquí Aquí, aquí No te duelen con mis uñas Sí, como están, así picuditas ¿Cómo están picuditas? Sí, están picuditas, mira Sí, duelen un poquito Sí, a mí me duele No, no quiero que te esté doliendo Sí, si tienes mucha comezón No quiero que te esté rascando muy fuerte Más despacio Sí, ¿verdad? Más despacio Más despacito Sí, ok También tus orejas Sí Una aquí Otra aquí No, es que Es que cuando te rascas demasiado tu carita Este se te puede hacer como muy sensible Sí, no te quiero estar rascando donde te duela Ok, ok la nariz Ok, pero te puedo seguir rascando Rascando Sí Te buscan Pero mira Pero sabes qué Mira lo que tengo Si Sí, este es un poquito más suave que mis uñas Sí Le dicen pear claw Es un pear claw Y es especialmente para rascarte Y no va a ser tan Tan duro No va a ser tan duro Tan duro Tan duro Sí, va a ser un poquito más despacio ¿Sí? ¿Sí? Sí, se hace grande Para poder rascarte Sí, crees que te rasca con este Sí, ya te rasco Ok Ok Te voy a rascar Te siente mejor Mejor Un poquito mejor Un poquito mejor Un poquito mejor Un poquito mejor Aquí Ok, la naricita Sí 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 Esta nota Món la cara tan roja Ok Sí Tu nariz A lo mejor estás averiguando algo que estás respirando Por eso te da tanta comisión en tu naricita En tu naricita En tu naricita Aquí 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 De un lado Aquí 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 Ahí está Ahí está Aquí está Más despacio Ahí está Perdón ¿Del otro lado? Ok Ok Esto 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 ¿Dónde más? O aquí en tu frente O en tu frente O más duro ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Ok Ok, así Ok, ok Más despacito Más despacito Más despacio Más despacio Más despacio Ahí está Ahí está tu frente Sí Tus ojos Con este Ok, ok Cierra los ojitos Y te lo voy a hacer bien despacito Pero tienes que cerrar los ojos Sí, cierra tus ojitos Ok El otro El otro El otro Ok El otro Más despacito Sí, tienes mucha comezón en tus chapitas Ok Más rápido Sí, tienes mucha comezón en tus chapitas Mucha comezón en tus chapitas La otra chapita La otra chapita La otra chapita Ok 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 Ya Tus labios Oh my goodness Ok No, sí Yo puedo rascar tus labios Pero no vaya a ser que se te vayan a echar No importa ¿Estás seguro? Ok 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 Tus labios 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 Sí, es que quiero hacer más cuidadosos con los labios Porque es un poquito más Más delgado Delgado, delicado Aquí todos los labios Están delicados Los labios Están delicados Todos los labios Están muy, muy, muy Delicados Tus labios Están muy, muy delicados Muy delicados Los labios Están más suave Más suave Más suave Más suave Ok Ok Ahí está Ahí está Sí Un poquito mejor No Sí, un poquito Sí, está mejor Está mejor Ya Oh, los dados Ok Sí, los Aquí Me dices Ok, sí Lado de la mante Aquí Sí Ok No te preocupes Ok El otro El otro lado Ok 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 Muy bien Muy bien Muy bien Ok Otro lugar Si, nada más Es en tu cara Ok 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 Y tus oídos Sí, si quieres Te puedo rasgar los oídos Dejame Lo más grande Tus oídos Sí, ahí está Tus oídos Tus oídos Tus oídos Orejas Tus orejas Tus orejitas Tus orejitas Sí Sí Aquí está Ahí está Sí Ok Todavía sientes Ok, sí Es que yo Si te sigo rascando Se te va a poner la cara Muy como chana No, te quiero seguir rascando No, por si No Por si me fuera Yo te rascaría Te rascaría Te rascaría Te rascaría Te rascaría Todo el día Te rascaría 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 Todo el día Pero no es bueno Para tu carita Sí, no Es 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 mejor Mira Tengo otra cosita Tengo otra cosita Conmigo Y esto Yo siento que te vas a sentir mejor Sí Sí Es un aceite No, yo siento que te vas a sentir mejor Con el aceite Con el aceite Con el aceite Que si te digo Lo hacemos en la carita Sí Sí Sí, si te lo pones en la carita Ya se te va a deshinchar Y a lo mejor te ayude A todo lo que sientes Huelen muy, 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 muy bien Huelen muy bien Ok Déjame, les pongo las manos A las manos A las manos A las manos Para ponerlo en tu carita Tu carita En tu carita En tu carita Y toda tu nariz Y toda esta roja Sí Sí, está rojita todavía Pero este se te va a deshinchar Con 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 este aceite Con 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 Como Con ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, yo sé, yo sé, yo sé que es difícil, yo sé que es difícil Pero si ya no lo piensas, no pienses, no, no, no lo pienses, ya, ya, no lo pienses Hay que cambiar la conversación, sí, no te preocupes, no te preocupes, amiga, no te preocupes, no te preocupes Ok, ok, si quieres ir a comer, ven, ok, déjenme lavo mis manitas y nos vamos a comer No, tú te ves muy bien, no te preocupes, ok, 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 vámonos, 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 vámonos Vámonos ¡Suscríbete al canal!